1. Hola amigos que estáis asistiendo a esa presentación de ese libro histórico. Histórico porque nadie lo había hecho antes. Una extensa recopilación de casos ovnis que han aparecido en la prensa de Zamora. Una provincia desde luego mágica, de mis favoritas, y que he recorrido durante muchos años, mucho tiempo, en busca del misterio. Hay casos sorprendentes de fenómenos portes gays, de reliquias asombrosas como la cruz de carne, o casos ya históricos de objetos volantes no identificados. Pero a mí me gustaría contaros una experiencia propia que yo he vivido allí. Os la cuento resumida. En la localidad de Villalpando estaba el más afamado contactado del mundo, Sistopaz, el peruano. Acudí a una conferencia privada en un chalé de Villalpando porque al día siguiente daba una conferencia en Zamora. Me tuvieron que asistir mucho, no quería ir, pero al final fuimos. Bueno, Sistopaz ya me conocía cuando acabó de dar esa charla que estaba dando la gente que estaba allí. Pues nos dimos un abrazo, me enseñó unas fotos de una persona que había hecho unas fotos al cielo y habían aparecido objetos volantes no identificados, de color plateado. Una persona de un encuentro al que fueron a Huesca. Y después de estar un rato de tertulia mezclado con grupos y gente, de repente Sisto dijo, ¿por qué no salimos al campo? Fuimos a una finca ganadera, hicimos una meditación impresionante. Hacer meditaciones con Sisto es algo impresionante. En la que yo tuve experiencia dos vidas pasadas. Lo tenéis en el libro, en el prólogo. Y cuando finalizamos la meditación salimos al exterior. Una noche preciosa, estrellada. Y de repente muchas luces que cruzaban por el cielo. Aviones. Yo decía, digo, pero bueno, esto es todos los días así. Digo, vaya tráfico. Y se parece que estamos a lo del aeropuerto de Barajas. Cuando de repente alguien dijo, mirad. Y de repente un foco de luz le vimos proyectado arriba en el cielo. Como si alguien hubiese encendido una linterna desde arriba. Y se viese un foco así. Como una media luna llena. Grandísimo en relación a las estrellas que había. Un foco así. Bueno, la gente es citadísima. Y se apagó. Se volvió a encender. En ese momento estaba Sisto Paz a mi lado. Y me dije, Sisto. Digo, ¿qué es eso? Y él dijo, salúdenles. Están ahí. Aquello se volvió a apagar. Se volvió a encender. Y se volvió a apagar. Y la verdad es que nos quedamos impactadísimos. Porque no sé explicar qué era aquello. O sea, una media luna que de repente se enciende en el cielo. O sea, no era un proyector. No era un foco. No eran un objeto reconocible. Les eran muchos más pequeños. Las luces de los aviones que pasaban. Los posibles satélites. Desde luego, un caso sorprendente. Recordar. La compañía del contactado más afamado del mundo. Sisto Paz. Ese caso le viví en Villalpando, en Zamora.